El tiempo realmente, que se demora el trámite, ¿no? Esperar mientras el notario firme. Queda muy tras mano para ellos la venida de la gente de los corregimientos que vienen en chalupas, en bote, y esperar tanto tiempo. ¿Ha tenido estos problemas en una notaría? Entérese, algo está cambiando. Eso, bendito sea mi Dios, que se va a acabar. El ciudadano va a poder llegar directamente al Estado y el Estado le va a dar una respuesta oportuna, certera. Gracias al gobierno en línea, los notarios en el país se preparan para que cada vez menos colombianos tengan que hacer largas filas y mejor utilicen los servicios notariales por Internet. Un evento como este deja ver cómo el notariado colombiano ha entendido y ha avanzado hacia adaptarse al mundo de la tecnología y al mundo de cómo el Estado interactúa con el ciudadano a través de medios electrónicos de una manera eficiente. En la tercera jornada internacional de Derecho Notarial, el Ministerio TIC, con el liderazgo del programa Gobierno en Línea y entidades líderes del sector notarial, suscribieron un convenio para impulsar las notarías en línea. Por este convenio de cooperación se tiene la herramienta jurídica para entrar de lleno en este proceso de modernización del notariado y prestación de servicios en línea. Yo creo que vamos a ser el primer gran ejemplo en el país donde todos nos juntamos para una política de Estado. En el portal del notariado colombiano los usuarios encuentran un gran directorio de notarías en el país y se trabaja para que al final del 2011 todas las notarías estén en la red. Le cuento que es una buena noticia porque ellos son los primeros que deben, de la fe pública, son los primeros que deben estar al frente de la virtualidad para que el ciudadano no pierda tanto tiempo sino que hagamos las cosas más ágiles. Creo que nos van a colaborar al máximo para que las notarías en estos momentos que carecen de tantos recursos, que están alejadas, marginadas y todo eso, se nos implemente el servicio y entonces ya sería muy buena la atención para el ciudadano.